Diablo, se inició la partida y no grabé esa kill solamente puse un ignite y gastó su teleport está medio virola la muchacha ¿Cómo? ¿Puede que eso me pegó? ¿Puede que eso me pegó? ¡Dale! ¿Puede que eso me pegó? 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 ¿Ocho? ¿Sieis? ¿Ocho? ¡Viete! ¿Seis? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, gasté flash No, todavía me faltó un poco Ay, mi mamá, ¿por qué traes esto? No, todavía me faltó 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 Creo que esto ya no dura más de cinco minutos Esta es desgracia Me jodió a sabroso No, todavía me faltó 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 ¿Vas ganando? Voy muy parejo Pero en cuanto a mapa Estoy destruyendo Estamos ganando Vámonos, vámonos Tenemos mapa Tenemos mapa Tenemos el doble de mapa Un dominio Tenemos mucho dominio Por lo que tenemos chance de mapa Sí, vale Ah, me agarro No, 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 no No, no Objetivo final y principal es romper esto, esta es la bandera. Todo el mapa es lo amarillo, me imagino. Todo lo que ve, todo lo que yo veo, todo lo que está oscuro no veo. Es todo esto en sí, pero necesito poner estas madres para poder ver lo que pasa alrededor, si no me veo nada. No, esos goles todos son jugadores. Tardó 37 segundos, pero ella ganó ella. Los matabas a los goles. No, no tiene voz, no los mataba. Wolfy es como un Roberto, ¿verdad? Es una habilidad estúpida. Te convierte en la diosa del Shantai con su destino y mi vida. Es Virgo abriendo los ojos. Y sales en tu punto de partida, güey. Ajá. ¿Dónde te mataron? Ok. No necesitamos Baron, ya está abierto todo el mapa. Lo único que necesitamos es una buena pelea o que se distraiga. Si le dan, si le dan unos 5 golpes a esa madre, yo puedo terminar el juego. No necesitamos. No necesitamos ponerwegles y si